En el capítulo anterior. En contravía por la general Rumiñahui. Solo en nuestro país se puede ver una barbaridad así. Y encima lo cuentas. Increíble. Y pues si tienes toda la razón. Fue muy imprudente de mi parte regresarme en contravía. No tiene justificación, pero ese rato estaba pensando solo en el dinero y tiempo que me llevó a traer la cúpula, el deflector de viento. En total fueron dos meses de espera y 58 dólares pagué por eso. No quise esperar otros dos meses y pagar otros 60 dólares por otro deflector de viento. Entonces por eso me regresé. Pero claro, obviamente analicé la situación. Y primero estaban todavía la mayoría de autos estancados en el granizo. Claro, porque si el tráfico hubiese estado bastante fluido, ni loco me daba la vuelta en U. Porque solamente el hecho de darme vuelta en U en el arsén, yo hubiese sido bastante riesgoso con el tráfico fluido. Porque ahí los autos pasan bastante rápido y en cantidad. Entonces hacer eso con el tráfico fluido hubiese sido una total locura la verdad. No. 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 Pero bueno ya lo hice Ya me fui en contravía Es un mal ejemplo de mi parte Borraría los videos Pero son errores que uno comete Es la primera y última vez que voy en contravía No lo hagan Mi objetivo era llegar lo más cerca posible al puente 2 Donde se me cayó la moto Y buscar por ahí el reflector de viento Donde se me cayó la moto Donde se me cayó la moto Cuando llegué hasta ese punto Dejé la moto bien estacionada Que no se me caiga Y continúe a pie buscando el reflector de viento Una chica me preguntó Si hubo un accidente o algo así Pero no hubo ningún accidente Simplemente era el tráfico de la granizada Y yo le dije que si cayó mi celular Pero no era mi celular Era el reflector de viento No, si me cayó mi celular No, si me cayó mi celular Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces claro, me detuve y encontré el deflector de viento. Y efectivamente ya estaba roto. Estaba roto el pobre deflector de viento. Encontré las tres piezas. Se hizo, se partió en tres. Pero la más pequeña creo que se me volvió a caer porque ya no la encuentro. No sé qué hice con esa pieza. Y aparte tenía un caucho para ponerlo aquí, que no raye la cúpula. También se perdió, no la encontré. Solo encontré esos tres pedazos y ahora solo me quedan dos. Así que ya nada, me quedé sin el deflector de viento. Se me ayudaba bastante al audio, a que mejore el audio porque no se escuchaba tan feo el ruido del viento contra el casco. Ahora sí se va a escuchar ya cuando vaya a 60, 70 kilómetros por hora, pero ya nada. Ya me de comprar otro. Así que nada amigos, sin más palabras, nos vemos en el próximo video. Y no cometan las mismas imprudencias que yo. No lo hagan porque sí estuvo bastante peligrosito. Y yo critico, en la mayoría de mis videos yo critico esa clase de cosas. Pero en fin, lo hice. ¡Gracias!